En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta visita al Servicio de Atención al Ciudadano 012 de la Junta de Castilla y León y agradecer al Director General de Atención al Ciudadano que me acompaña y me contará y explicará también un poco el funcionamiento interno de este servicio. Como dice su propia palabra, este es un servicio telefónico que sirve para aclarar dudas que puedan tener los ciudadanos sobre la multitud de servicios públicos, trámites y gestiones que realiza la Junta de Castilla y León para los ciudadanos. Precisamente este año se conmemora el 20 aniversario del funcionamiento de este teléfono y hay que recordar a los ciudadanos que es importante no confundirlo con el 112, nombre parecido, que es el teléfono de emergencias. El 012 es un teléfono reservado por el Estado a todas las comunidades autónomas precisamente para esta labor administrativa. Las consultas normalmente acceden a lo que es este servicio a través de la vía telefónica, pero no es la única manera. También cuenta el 012 con servicios de atención al ciudadano mediante correo electrónico o mediante chat. Una amplia también gama de consultas se realiza a través de chat. Vía chat se puede pedir información sobre las direcciones, teléfonos y localización de todas y cada una de las dependencias de la Junta de Castilla y León. También cuenta el servicio 012 con un sistema de alertas muy utilizado sobre todo por la gente joven en el que uno se puede dar de alta para todas las líneas de ayuda que la Junta de Castilla y León va convocando anualmente, realización de cursos o posiciones para los jóvenes, de tal manera que con este sistema de alertas están puntualmente informados de todas esas convocatorias. Y por último, también se ha implantado recientemente y está utilizándose con un gran auge lo que es la asistencia a la tramitación electrónica. Todos nos hemos puesto a gestionar determinadas solicitudes, determinados impresos a través de la vía electrónica y llega un punto, un momento, nos hemos atascado. Bueno, pues este teléfono directamente se ha especializado en la asistencia a esa tramitación electrónica. En total estamos hablando de un colectivo de 80 profesionales que trabajan en esta sede y de los cuales 22 precisamente están especializados en la tramitación electrónica que les he comentado. Por darles algunos datos que yo creo que son de interés sobre el volumen global que mueve este teléfono de información o de atención del ciudadano 012, durante el año 2022 se atendieron más de un millón de consultas de los ciudadanos castellanos y leoneses, de los cuales más o menos en torno a 959.000 fueron vía telefónica, unos 40.000 fueron vía correo electrónico y unos 3.000 vía Twitter. Este año la progresión que tenemos hasta septiembre es de 785.000 consultas, con lo cual seguramente también superemos ese millón de atenciones. La media diaria de llamadas es de unas 4.200 a lo largo del año y por darles algún dato significativo o curioso, el día de la semana que más información administrativa se reclama de este teléfono son los lunes y el horario en el que más se reclama es entre 9 y 11 de la mañana, cuando los ciudadanos después del fin de semana normalmente quieren este tipo de información. El tiempo medio de espera, una vez que uno llama al 012, en el 95% de los casos no llega al medio minuto, a los 30 segundos. La duración media de la llamada en las consultas, dependiendo de lo que pregunte el agente, se sitúa en torno a 2,52 minutos y si esa llamada, no solo de consulta general, sino que fuera de asistencia a la tramitación telemática, se amplía hasta los 4,40 minutos la duración media de las llamadas. El grado de satisfacción ciudadana, y esto nos complace también manifestarlo, supera el 95% y el 012 y su carta de servicios como servicio está amparado y certificado en normas ISO 1. En cuanto al horario del teléfono, va de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días laborables y los sábados de 9 a 2. Es un amplio horario y además, si se produjera alguna llamada y lo dejaran grabado en el buzón de voz, fuera de ese horario, inmediatamente el servicio 012 haría una llamada proactiva a esa persona que ha llamado para contestarle la pregunta que haya realizado fuera del horario. Sobre las principales materias de consulta, el teléfono 012 ofrece información administrativa general, como ya les he dicho, teléfonos, direcciones, donde está publicada una convocatoria determinada, etc., pero también información especializada. Hasta ahora tenemos dos ámbitos muy específicos especializados, uno para la mujer, lo que llamamos 012 mujer, que la permite actuar y conocer toda la actividad pública administrativa que le pueda interesar a la mujer, incluso con apoyo también psicológico o apoyo jurídico que pueda necesitar. Y uno segundo especializado también es el tributario, el 012 tributario, para la gestión de todos los tributos, sobre todo, lógicamente, los autonómicos que nos corresponden. Hay gran cantidad de llamadas, dependiendo de las épocas, por ejemplo, ahora entramos en época de vacunación, entonces ustedes saben que las personas mayores andan vacunándose contra la gripe y la COVID, entonces es un sector importante que genera bastantes demandas, los comedores escolares también cuando surge el momento de comenzar, las oposiciones de empleo público, la vivienda, la caza y la pesca, en general estos son los principales sectores objeto de consulta por los ciudadanos. Y me gustaría ya, por ir concluyendo, comentaros un poco el futuro, las novedades sobre este servicio 012. En primer lugar, nos hemos planteado como objetivo en esta legislatura sacar una nueva normativa que lo regule. En la actualidad, el teléfono de atención al ciudadano está dotado o está regulado en un decreto del 2001 y una orden de la Consejería de la Presidencia del 2002, hace ya más de 20 años, por lo tanto, creemos que es bueno realizar una adaptación normativa que contemple esta multitud de canales que estamos mencionando y toda esta variedad. Y además, también, quiero anunciarles la próxima puesta en marcha de tres servicios prestacionales del 012. En el primer semestre del 2024 crearemos el 012 postal. Hay veces que nos llaman ciudadanos, sobre todo del mundo rural, que desconocen exactamente qué solicitud es la que hay que presentar o qué documentación hay que acompañar que tiene la propia administración. De tal manera que, hecha esa consulta, la propia Junta, el propio servicio 012 proactivamente va a enviarles en papel a su domicilio la documentación que precisan para poder realizar esa gestión. Esto para el mundo rural va a ser un servicio importante. Y también, en este primer semestre del 2024, acometeremos el 012 empresa, sobre todo dirigido a las pymes y a las micropymes, para que puedan instalarse señalándoles todos los requisitos que deben cumplir y acompañándoles en todo lo que son las gestiones públicas de puesta en marcha de una empresa. También muy beneficioso para el mundo rural, si queremos potenciar su instalación de pequeños empresarios en nuestro mundo rural. Y en el segundo semestre del 2024, acometeremos otro servicio especializado, en este caso es el 012 social, en el cual vamos a dar información, orientar y ayudar a todo lo que son las prestaciones de servicios sociales que tenemos los ciudadanos de Castilla y León, incluyendo también, para aquellos ayuntamientos que lo deseen, el poder adherirse a las prestaciones sociales municipales que estos quieran poner en marcha y que nosotros podamos informar de ello. En definitiva, es un teléfono que deben conocer los ciudadanos, que no deben confundir con el 112, repito, y con esto lo que quiere la Junta de Castilla y León es, en primer lugar, que el ciudadano tenga un acceso fácil, rápido y claro a cualquier información administrativa que lo desee. En segundo lugar, evitarle también un desplazamiento al propio ciudadano, si uno puede resolver cuestiones básicas o de consulta a través del 012, buena gana de darse un paseo generando problemas de tráfico, etc. Y por lo tanto, evitar esos desplazamientos yo creo que es un buen servicio. Y por último, también, en tercer lugar, en la medida que el 012 hace esa función de servicio público, descargamos a los gestores, funcionarios y empleados públicos que tramitan los procedimientos de una labor que solo hace que haría, si también se dedican a informar, que retrasar los procedimientos y la resolución de tal manera que, indudablemente, también se agiliza el propio funcionamiento de los servicios de la Junta de Castilla y León. En definitiva, que para eso nos pagan los ciudadanos ofrecerles un mejor servicio.